El entendimiento que tenemos hoy del cerebro y las condiciones que afectan al cerebro es muy avanzado. Todavía tenemos enfermedades como el Alzheimer, que hemos aprendido y hay mucha investigación en ese sentido, pero todavía es una enfermedad que afecta no solamente al individuo, pero a la comunidad. Artificial Intelligence ya está acá. Más adelante, conforme se vaya desarrollando, irán los avances mucho más rápido, pero hasta ahora lo que tenemos hoy de Machine Learning y Artificial Intelligence ya nos permiten predecir ciertos tipos de temas como el tráfico o como comportamientos de consumidor. Tenemos que cambiar un poco la óptica de entender que sí hay logros, que sí hay capacidades, que sí hay plataformas, que sí hay gente en grado de generar ciencia, tecnología e innovación y que esa gente merece el apoyo y merece los incentivos para poder trasladar esos beneficios a los países. Un gobierno no puede dedicarse, por lo menos es mi visión, a atacar solamente un problema. No importa qué tan apremiante sea ese problema, porque si ese problema es muy apremiante, pues quiere decir que es el presente. Y un gobierno no solo tiene que atacar el presente, tiene que atacar el futuro. Pues ese es el arte de gobernar, creo yo, saber dividir tus atenciones, tus recursos, para que la gente de hoy, para que los chicos de hoy puedan tener un país diferente y mejor. Vamos a conformar un grupo virtual de estudios encargado con el planteo de las iniciativas tecnológicas de traducción con el fin de conocer cuáles son las iniciativas tecnológicas de traducción. El Perú primero.